¿Qué hago cuando me pregunten sobre nosotros? ¡Ah! ¡Ah! Si, lo que tú quisiste o me decís ¿Qué es tu? Si, esta buena un andalucía, la texto y la voz Este año no es como el individuo es el mejor Sportingo Una mujer ha hecho Una chasis con todo el tiempo Si en la discoteca, siempre metiendo panos ¡Adiós, Diablo! ¡Adiós, Diablo! ¡Ah!